hola amigos bienvenidos nuevamente a este su canal el canal con recetas diferentes deliciosas económicas rendidoras y súper rápidas y bueno amigos el día de hoy vamos a preparar estos deliciosos lonches de pierna express ojo con un solo ingrediente que es la valentina va a ser la magia en toda esta receta así que amigos los dejo para ver los ingredientes y chequense nada más estos son los ingredientes únicamente que necesitamos así de fácil así de rápido y el resultado es ultra mega delicioso unos lonches de pierna muy pero muy ricos y bueno aquí yo tengo un kilo y medio de carne de cerdo es de la parte que es pierna puedes usar la que tú gustes pero para estos lonches de pierna obviamente necesitamos carne de pierna está en trozos para que su cocción sea más fácil y al momento de que esté cocida podamos desmenuzar también mucho más fácil y muy rápido también necesitamos de la magnífica y deliciosa salsa valentina quien no le gusta en presentación de un litro y cantidad necesaria de sal puedes usar valentina negra o amarilla la que tú gustes pero eso sí una pica más que otra así que por eso estoy usando la amarilla y lo primero que vamos a hacer vamos a colocar una olla express si no vas a usar olla express hazlo en una olla normal solamente que va a tardar más en cocer tu carne vamos a colocar un litro y medio de agua natural y despuesito la carne ya bien lavada vamos a colocarla aquí primeramente había puesto un litro así que la carne no se ha cubierto así que voy a poner medio litro más pero yo te doy las cantidades exactas de lo que estoy usando para que te salga el mismo sabor y la misma consistencia a la botella de valentina yo le hice un hoyo más grueso ya ves que tiene un hoyito solamente con ayuda del cuchillo se lo hice para poder vaciarla completamente rápido a la olla y despuesito de que hayas puesto el agua y la carne vamos a colocar todo el líquido de la botella de la salsa valentina ojo en este vídeo no me están pagando por publicidad pero este ingrediente de la salsa valentina de verdad que le da muchísimo sabor y es una receta muy rápida muy fácil por eso es que te la comparto y se la vas a agregar toda no te preocupes no te va a enchilar no vas a ver a valentina van a saber a unos verdaderos lonches de piedra vamos a mezclar estos ingredientes y quiero que observes el color el espesor del agua del jugo esto se va a espesar aún más cuando ya esté bien cocido todo cuando ya esté listo vas a ver el espesor tan hermoso que va a agarrar y bueno vamos a dejar que hierva de su primer hervor con estos ingredientes para probar de sal si le hace falta sal ya es cuestión de gustos vas a agregar sal de grano en mi receta para mí se me hizo que si le hizo falta sal así que le voy a agregar exactamente una cucharada grande o sea una sopera de sal de grano para que no sea tan dañina como la sal fina y bueno voy a mezclar nuevamente y voy a dejar hervir por última vez para probar de sazón y bueno amigos te muestro esta es ya la segunda hervida voy a volver a probar y a mi parecer sabe excelentemente está delicioso con esa cucharada que agregué extra si tú quieres ponerle ponle y si no ya es cuestión de gustos bueno vamos a cerrar muy bien nuestra olla exprés la que estés usando colocaremos la válvula y vamos a esperar a que ésta chille en fuego alto así como estás viendo y escuchando a partir de este momento contaremos 40 45 minutos exactamente para que nuestra carne esté súper suave súper blandita súper bien cocida y lista para empezar a empezar a desmenuzar y bueno amigos ya después de ese tiempo de cocción la carne ya está lista y quiero mostrarte la suavidad de cómo se desmenuza se se desbarata sola mira nada más o sea está realmente suavecita con este tiempo exacto de cocción como viste los trozos al principio así mismo los agregue y bueno voy a empezar a sacar de trozo por trozo para empezar a desmenuzarla y de tan blandita que está con ayuda de dos tenedores vamos a desmenuzarla así de fácil no vas a meter tus dedos solamente vas a necesitar los tenedores o puedes usar la batidora de mano que también ayuda mucho desmenuzarla pero yo prefiero desmenuzarla así para que salgan la carne un poco más gruesa y no tan fina como si lo fueras a hacer con la batidora y miren amigos ya que está bien desmenuzada toda la carnita la vamos a volver a pasar a su propio jugo donde se coció quiero que veas el color el espesor también está excelentemente o sea es una combinación extraordinaria ya bien incorporada toda mezclaremos y ve ve nada más usar la cantidad de agua con la salsa valentina y la carne están perfectos no está tan líquida no está aguada está en su mero punto de espesor como debe de ir una pierna adobada para un lonche y bueno amigos ya esta carne está más que lista para preparar unos deliciosos lonches de pierna e incluso te puedes preparar unos burritos de tortilla de harina y quedan súper deliciosos aquí en casa nos hicimos unos lonches bien doradito el virote o el bolillo ya hecho y tostado en el horno y quiero que te des una nada más un quemón lleva su respectiva verdura y listo y aquí les dejo las imágenes del resultado que mi mamá quiso compartir con ustedes delicioso muy bueno buenísimo en un sabor delicioso la salsa le da un sabor riquísimo y si sabe lonche de piernas de lonche de piernas riquísimo no pica nada dorado buenísimo y con mucho caldito adobo de la carne y su respectiva verdura aguacate lo recomiendas al 100 bueno nos despedimos con esta antojable imagen es el final de esta deliciosa receta espero de verdad les haya gustado si es así por favor ayúdame a compartir darle like y no olvides comentar un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos